Muy bien, en el caso de la prostatitis, doctores, la inflamación o infección de la glándula prostática tiene una clasificación, ¿ya? Que es la que deben recordar. Entonces, ¿la clasificación cuál es? Si el paciente tiene menos de tres meses de sintomatología, ¿no es cierto? Y tiene clínica, obviamente, tiene síntomas, le duele al orinar, tiene urgencia, tiene disuria, etcétera, ardor, le duele la región perineal, ¿no? Porque esos son los síntomas clásicos de la prostatitis, disuria o dolor en la región perineal. Pero tiene menos de tres meses con los síntomas. Entonces, le hacemos el estudio de líquido prostático y sale positivo, más de 10 leucocitos por campo. Le hacemos cultivo y sale positivo. Entonces, hay datos de infección. Cultivo positivo, líquido prostático inflamatorio, hay clínica, pero poco tiempo. Entonces, esta es la prostatitis aguda bacteriana. Prostatitis aguda bacteriana. No por el tiempo, básicamente. Se ha presentado de forma aguda, con bastante clínica, el paciente está muy tóxico. El paciente está con fiebre, escalofríos, no puede orinar. Cuando veas un joven que no puede orinar, descarta prostatitis. Un abuelito que no puede orinar, descarto próstata. Un joven con fiebre que no puede orinar, prostatitis aguda bacteriana. Un joven con fiebre que no puede orinar, prostatitis aguda bacteriana. En cambio, cuando el paciente tiene más de 3 meses con la clínica, más de 3 meses, con síntomas, con clínica, ¿no es cierto? Más de 3 meses, eso ya es crónico. Más de 3 meses, con dolor perineal, con disuria, etc. Muchas veces no hay fiebre, solo molestias urinarias, pero está con más de 3 meses con la clínica. Entonces la examino, ¿no? Y le hago los estudios correspondientes. Encuentro líquido prostático inflamatorio, más de 10 leucocitos por campo. Encuentro cultivo positivo. Entonces, si encuentro clínica, líquido inflamatorio, cultivo positivo, eso es la prostatitis crónica bacteriana. Por el tiempo. Crónica, más de 3 meses. Crónica bacteriana. Pero también me puedo tocar con un paciente en el cual tiene clínica, tiene más de 3 meses, pero al estudiarlo, ¿no es cierto? Al estudiar, nos sale que el líquido prostático está menos de 10 leucocitos por campo. Y el cultivo, ¿no es cierto? Puede que se trate de un cultivo negativo. Un cultivo negativo. Y el líquido prostático, ¿no es cierto? Menos de 10 leucocitos por campo. Entonces esto se llama prostatitis crónica abacteriana. Prostatitis crónica bacteriana. ¿Por qué abacteriana? Porque el cultivo es negativo. El cultivo es negativo. ¿No? Entonces son formas de prostatitis, ¿no? Que se pueden presentar de forma aguda o de forma crónica. ¿No? De forma aguda o de forma crónica. Entonces, las etiologías son diferentes porque la aguda bacteriana y la crónica bacteriana, la causa más frecuente es Echerichia coli. Echerichia coli. En cambio, en la A bacteriana, son otras bacterias de difícil cultivo. Por eso el cultivo sale negativo. Entonces, ¿cuáles son esas otras bacterias? Clamidia. Es urioplasma. Son otras bacterias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en ese caso ya es otra la cobertura antibiótica que vamos a dar. Porque para E. coli se da quinolonas. Se da sulfas. La diferencia es que en la aguda vamos a dar 4 a 6 semanas de tratamiento. En la crónica vamos a dar 6 a 12 semanas de tratamiento. El tratamiento es prolongado. Ojo. Las prostatitis son difíciles de erradicar. O sea, 4 a 6 semanas de tratamiento en la aguda. 6 a 12 semanas de tratamiento en la crónica. Y en las que es por clamidia urioplasma se da doxiciclina, ¿no? Doxiciclina. Acitromicina también. Otra opción. Porque es otro tipo de. Bacterias. Otro tipo de bacterias. Ya está. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Entonces, esa clasificación la deben tener presente. Entonces, por acá tienen, ¿no es cierto? Miren, acá está. Este es el estudio de orina, ¿no? Estudio de orina y estudio de líquido prostático, ¿no? Entonces, si el paciente tiene esta sintomatología, por eso nunca se olviden de un joven que viene con fiebre, ¿no? Cefalea y no puede orinar. O tiene dolor intenso al orinar. Ya está. Ese es el cuadro característico de una prostatitis aguda bacteriana. Joven, tóxico, con fiebre, escalofríos y que no puede orinar. O que orina con intenso dolor. Es el cuadro clínico de la prostatitis bacteriana aguda. En la cual el líquido prostático y el cultivo va a ser positivo. Es de la prostatitis bacteriana aguda. Causa E. coli. Tratamiento, quinolonas y sulfas. Por cuatro o seis semanas. Esa es la aguda. La crónica, más de tres meses con clínica. Y al estudiarlo, igual, el líquido prostático sale positivo, el cultivo positivo. Pero tiene más de tres meses. Por eso es crónica bacteriana. La etiología es la misma. E. coli. Entonces el tratamiento es el mismo. Quinolonas, sulfas. Pero por seis a doce semanas de tratamiento. Y acá tenemos los otros tipos de prostatitis crónicas, ¿no? Prostatitis crónicas, en este caso, cuyo cultivo, miren la gran diferencia, el cultivo es negativo. Pero el paciente tiene síntomas, pero el cultivo es negativo. Entonces en estos casos, donde el paciente tiene síntomas, pero el cultivo está negativo, es producido por bacterias de difícil crecimiento. ¿No? Urioplasma, clamidia. Entonces acá hay que darle macrólidos. Hay que darle doxiciclina. Y una cuarta forma incluso es la llamada prostatitis inflamatoria asintomática. Prostatitis inflamatoria. ¿Por qué inflamatoria? Porque por ahí le pedí un examen de líquido prostático y salió positivo. No hay historia de bacterias, pero está asintomático, no tiene clínica. Esta no se trata. Esta no tratamos. La prostatitis inflamatoria asintomática no se trata. ¿Ya? A menos que altere la fertilidad. Porque justamente ahí se presenta. El paciente viene porque obviamente no puede tener hijos, se hace un estudio de espermatograma, se le pide estudio de líquido prostático y se encuentra que está inflamado. Pero se le pregunta, ¿ha tenido alguna vez sintomatología? No, nunca. No ha tenido dolor, no ha tenido disuria, etc. Es una cuarta forma. ¿Ya? Por eso otra clasificación que van a encontrar, a la aguda le llaman 1. A la crónica bacteriana le llaman 2. A la abacteriana le llaman 3. Y a la asintomática inflamatoria le llaman 4. ¿Ya? Miren y fijen las diferencias. Si el cultivo sale positivo y es bacteriano, ¿no? E. coli. Y eso puede ser agudo o crónico, de acuerdo al tiempo. Es el 1 y el 2. El 3 es la abacteriana porque el cultivo sale negativo. Pero tiene síntomas. Abacteriana. Ese es el 3. Y el 4 está asintomático. El 4 está asintomático. ¿Ya? Es otra forma de clasificar. Entonces te pueden preguntar así también, ¿no? ¿Cuál de las prostatitis no se tratan? La 4. La 4 no amerita tratamiento. La 3 sí. ¿Con qué tratamos la 3? Con macrólidos. Con doxiciclina. Porque es clamidia, es ureoplasma. Y la 1 y la 2 se trata con quinolonas. Con sulfas. La diferencia es que a la 1 le damos 4 a 6 semanas de tratamiento. Y a la 2, 6 a 12 semanas de tratamiento. Porque es crónica. ¿Ya? Es otra forma de clasificar las prostatitis. ¿Ya? Muy bien. Ya está. La T biurogenital. La tuberculosis. Recuerden. Su forma extrapulmonar. Más frecuente es la linfática, ¿no? La llamada escrófula. ¿No? La llamada escrófula. En la forma extrapulmonar más frecuente. Luego, como ven, tenemos la pleural. Tenemos la parte también de afectación peritoneal, meningia. Y esta de acá. La geniturinaria. Que más o menos es 7%, ¿no? Entonces, es una de las tantas afectaciones extrapulmonares. La geniturinaria. Entonces, ¿cómo llega el micobacterium al sistema urinario? Tiene que llegar por vía hematógena. ¿Por qué? Porque el micobacterium se ubica en el pulmón. Y para que del pulmón llegue al riñón, la única vía es la vía hematógena. Entonces, del pulmón, a través de la vía hematógena, llega el riñón. Es por eso que lo primero que afecta en el riñón es la corteza o la médula. La corteza, porque la corteza tiene más flujo sanguíneo. Entonces, lo que afecta al inicio es la corteza renal, produciendo necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Casiosa, ¿no? Que es la necrosis típica de tuberculosis. Luego del riñón, ¿a dónde pasa? Ahí ya la diseminación, doctores, es por contiguidad. Es decir, del riñón se pasa a la pelvis, de la pelvis al ureter, del ureter a la vejiga, de la vejiga a la uretra. Por contiguidad se empieza a diseminar. Entonces, ¿qué produce en el riñón? Cuando hago un estudio de imagen, el riñón se ve como masticado. Porque la corteza está con necrosis. Justamente se llama así. ¿Quién te produce el riñón masticado por necrosis casosa, cortical? La tuberculosis. El ureter tiene varios puntos de obstrucción, miren el ureter. Tiene varias estenosis. Se conoce como ureter arrosariado. Ureter arrosariado. Como un rosario, ¿no? Porque hay varios puntos de estenosis. Y la vejiga es pequeñita. Microvejiga. Ya está. Eso te produce la tuberculosis. Riñón masticado. Uretera arrosariado. Microvejiga. Muchas veces hay que reconstruir la vejiga del paciente. ¿Por qué? Porque es muy pequeña. O puede inflamar a la vejiga, ¿no? Y producir una cistitis por tuberculosis. Y cuando sospechar una cistitis, una itu por tuberculosis, ¿cuándo nos dan esta triada, no? La llamada triada de colombino. Que viene a ser orina ácida. Con orina piúrica. Es decir, más de 10 leucocitos por campo. Y el cultivo, negativo. Estéril. Aséptica. Triada de colombino. Orina ácida. Piúrica. Estéril. Piúria. Estéril. Con pH ácido. Ahí descartar tuberculosis. ¿No? Porque si fuera una itu, el cultivo en las itus salen positivos. Pero micobacterium da un cultivo negativo, ¿no? Porque es de difícil crecimiento. Hay que utilizar tinciones o medios de cultivo más especializados. Muy bien. Entonces la triada de colombino para cistitis por tuberculosis. ¿No? Entonces genera esas complicaciones. Y luego también por diseminación, porque todo ya acá es por contiguidad, se va al aparato genital. Y también afecta al aparato genital. En el caso del varón, lo que más afecta es la cola del epididimo. Es decir, produce una orquiepidimitis. Y esa orquiepidimitis es crónica. Orquiepidimitis. Crónica. Se palpan como nódulos duros a nivel del epididimo. Eso es orquiepidimitis por tuberculosis. Nódulos duros. Muchas veces poco dolorosos. Entonces lo que más afecta, TV, en el varón, en el aparato genital, es la cola del epididimo. En la mujer son las trompas. Acuérdate, en la mujer son las trompas. En el varón es la cola del epididimo. ¿No? Muy bien. Y otra patología que también debemos tomar en cuenta es la cistitis intersticial. Y tú van a ver en nefro. ¿Ya? Con el doctor Villar. Y tú. Entonces acá vamos a ver sus diagnósticos diferenciales como es la cistitis. Cuando encuentren a una mujer entre los 30 a 40 años, tercera, cuarta década de la vida, joven, ¿no es cierto? Que tiene bastante clínica miccional. Es decir, el cuadro clínico es urgencia, poliacuria, disuria, ¿no es cierto? Ese es el cuadro miccional. Disuria, urgencia, poliacuria. Pero le hacen cultivos y los cultivos son negativos. No hay dato de infección. Entonces una mujer que tiene frecuentemente clínica irritativa, pero los cultivos son negativos, debemos descartar una cistitis intersticial. Ese es el contexto. Una mujer que tiene bastante clínica de ITU, pero los cultivos son negativos, o no responde a los antibióticos. Entonces hay que descartar una cistitis intersticial. ¿Ya? Y ya qué dato nos hace orientar, porque se puede parecer a una ITU, pero qué dato nos hace orientar. Nicturia. Este es el síntoma típico de la cistitis. ¿Quién no lo tiene la ITU? Nicturia. Se levanta por las noches. A orinar, más de lo normal. ¿No? O los factores desencadenantes. La mujer toma alcohol, toma gaseosas, consume plátano, consume cítricos, consume café o té, y le aumenta el dolor, le aumenta el ardor. Esos son los factores desencadenantes. Alcohol, gaseosas, ¿no? O sea, bebidas carbonatadas, café, té, plátano o frutos cítricos. Le aumenta la clínica. Entonces ahí descarten cistitis intersticial. Una cistitis intersticial. Muy bien. Muy bien. En la cual hay un proceso inflamatorio. No se conoce muy bien la fisiopatología. Hay varias teorías. Hay infección, neuropatía, factor autoinmune. Miren este factor psicológico. Porque si me preguntaran con qué se asocia esta patología, se asocia con el colon irritable. Se asocia con la fibromialgia. Por eso hay un factor psicológico involucrado. Se asocia con el colon irritable. Se asocia con la fibromialgia. Pero al final lo que se produce es un defecto de la mucosa vesical. En la cual la orina, la orina que normalmente se forma, va a irritar a la vejiga. Normalmente la vejiga tiene un uretelio y una capa protectora. Esa barrera la pierde la vejiga. Por lo tanto la orina empieza a irritar. Entonces, ¿de qué se trata la cistitis intersticial? Es un proceso inflamatorio, crónico de la vejiga. Proceso inflamatorio crónico. Donde vamos a observar que la vejiga se fibrosa. Y está bastante infiltrado con mastocitos. Mastocitos. Por eso hay un problema de autoinmunidad. Tiene gran infiltración de mastocitos. Entonces, eso viene a ser la cistitis. No es un proceso, ¿no es cierto? Infeccioso como tal. Por eso no se da antibióticos. Al contrario, no responde. La mujer le dan todos los tipos de antibióticos y no responde. Entonces es refractario, ¿no? Porque es otro cuadro. Muy bien. ¿Quién es el gol estándar para confirmar? La citoscopía. La citoscopía confirma. ¿No? Porque nos va a dar las típicas alteraciones como son las úlceras de Hanner. Que son úlceras hemorrágicas en la mucosa vesical. ¿Ya? O tejidos fibrosados, llamadas granulaciones. ¿No? Fibrosis o granulaciones. Entonces esa característica nos identifica la cistitis intersticial. Y si se le hace biopsia, encontramos gran cantidad de mastocitos infiltrados. Por ahí si te preguntaran cuál es la primera medida frente a una cistitis intersticial. La primera medida es no farmacológica. Higiene, higiénico-dietéticas. Que deje de consumir alcohol, café, té, gaseosas, etc. ¿No? Entonces las primeras medidas son no farmacológicas. Dieta, evitar los factores desencadenantes, terapias de relajación también. ¿No? Que esté más relajada. Luego ya en la segunda, en el segundo peldaño vienen los fármacos. Miren, se utiliza antidepresivos tricíclicos. Amitriptilina. ¿Ya? También se utiliza un antihistamínico, ¿no? Porque como está el mastocito, que es el que produce la reacción alérgica, se ha probado con antihistamínicos. Tenemos la simetidina, ¿no? Que es hermana de la ranitidina, pero un poquito más potente. Simetidina también. Son fármacos que se utilizan en esta patología. Y el último recurso ya son las terapias invasivas, ¿no? Por ejemplo, se hace hidrodistensión bajo anestesia. Se hace instalación vesical de lidocaína, que es un anestésico para evitar el dolor. Entonces, hidrodistensión, instalación de lidocaína, etcétera, ¿no? Son las terapias ya las cuales son las de último recurso, ¿no? Entonces, lo primero es no farmacológico. Luego fármaco y luego ya las terapias de hidrodistensión o instalación vesical de lidocaína.